Hola, hola, Monterrey. Voy a tener otra vez el gusto de estar ahí en la Facultad de Artes Escénicas, en la Universidad Nacional, cosa que me da mucho gusto. Si se inscriben antes del 31 de enero, van a tener el 15% de descuento. Entonces vamos a aprovechar eso. Monterrey, ahí voy otra vez. No saben el gusto y el privilegio que es poder compartir mi experiencia como actor con ustedes. ¡Gracias!